La nueva banda quiteña Personajes de Inventados lanza videoclip para Inventados Hoy. En el videoclip, Personajes de Inventados tienen encuentros amorosos en medio del chuchaki. Ya puedes ver el registro de Bajo la Influencia de Juan Miguel Marín. Hace un par de semanas, Juan Miguel intervino a las paredes de nuestra oficina en la USFQ. Vean el video para ver todo el proceso. Esta semana, Stila Anonymous lanzó el lado B de su EP, Crónicas, Ingobernables, y lo estaban presentando este 24 de julio en The Hive. La banda invitada de Cementerio de Elefantes, Caerán. Mr. Monkey de Cuenca lanza un nuevo video para Sombras Bajo el Sol. Con este tema, la banda regresa a las guitarras fuertes. Fue grabado en el centro de Cuenca. Esta semana, The Pound lanzó una sesión doble grabada en casa de sus amigos. Incluye Rutas para No Volver y 3.000 Días. Para The Pound, esta sesión marcó el inicio de lo que sería su tercer disco. Es una producción de Kabila y Estudio Trementinas. Se viene el Panela Fest. Este 21 de julio, la tacunga revienta con un cartelón. Movimiento original. Sudakaya. Hijos de quién. The Pound. Beyond Borg. Héctor Napolitano. Lola Boom. Curare. El General Villamil. Don de Gente. Natural Breda. Danza en las Plantas y Babylon Fall Sound System. Todo esto en el Estadio Ignacio Flores. Y tenemos cinco entradas para ustedes. Para participar, sube una foto con tu panela del alma y escribe, ¿Quieres ir al Panela Fest para ver A? Etiqueta a Radio Cocoa y a Panela Fest. Tendremos cinco ganadores. Sin previo aviso, el Quito Fest anunció su edición para el 2018. Será este 8 de septiembre en el Parque de las Diversidades. Tiene un costo de 10 dólares y estamos a la espera del cartel. Tony Camo anunció un nuevo single y se llama Microondas. Espérenlo. Guanaco acaba de sacar nueva canción y se llama Muévete. Fit Karina Clavijo. No se pierdan nuestro especial sobre el fotógrafo Danilo Vallejo, el que tomó esta emblemática foto. Miren la galería completa en nuestra web. Esto fue todo por esta semana. Suscríbanse, compártanlo, denle like. Chao.